Así es como un conductor humano ve el camino, y así es como la computadora de un coche inteligente lo ve. En tiempo real, una computadora tiene que tomar toda esa información visual y encontrar la diferencia entre una luz de la calle, otro coche e incluso un peatón. Pero una nueva tecnología de Audi está ayudando a resolver al menos uno de estos problemas, con software que permite que una computadora a bordo hable con el sistema de tráfico de una ciudad. Hemos tomado estos datos que están disponibles en los sistemas de gestión de tráfico en las ciudades, que gestionan todos los semáforos de la ciudad, y tenemos los datos recopilados por un proveedor con el que estamos trabajando, Traffic Technology Services, que básicamente tiene una capacidad esencial en cuanto a la inteligencia de la máquina. Puede tomar estos datos y procesarlos en tiempo real. Esto permite que el conductor y el coche hagan planes en cuanto a una luz verde o una señal de giro. Así que si seleccionas el indicador que marca que en realidad estás girando, cambia el tiempo para ajustarlo a la señal de giro para que sepas que estás viendo la cuenta atrás para el giro en sí. Es solo un bit de datos que tiene que ser recogido cada segundo por ADAS o Advanced Driver Assistance System. Una nueva tecnología de cartografía de una empresa llamada Civil Maps es solo un programa que se está desarrollando para ayudar a los autos a hacer eso. Hablando a través de Skype, el director ejecutivo, Sravan Putagunta, dijo que el programa analiza toda esta información y busca problemas o ayuda en los lugares correctos. En realidad puede anticipar objetos en la infraestructura y saber dónde buscar para encontrarlos. El beneficio de esto es que no es necesario recorrer 360 grados para encontrar la señal de pare. Si sabes dónde esperarla, puedes concentrar tus sentidos en esa dirección. Los automóviles que salgan de la línea de montaje el año próximo podrían estar equipados con la nueva tecnología. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.